Sura del Desengaño Me refugio en Allah, del maldito Shaitán En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Alá, glorifica todo cuanto hay en los cielos y en la tierra Suya es la soberanía y suyas son las alabanzas Él es el poderoso sobre todas las cosas Él es quien nos ha creado Y entre vosotros, unos son incrédulos y otros creyentes Alá, ve lo que hacéis Creó los cielos y la tierra con la verdad Os dio forma e hizo que fuera la mejor A él se ha de retornar Conoce lo que hay en los cielos y en la tierra Y sabe lo que guardáis en secreto Y lo que mostráis Alá sabe lo que encierran los pechos ¿No os han llegado las noticias de los anteriores a vosotros? Se negaron a creer Y gustaron las consecuencias de su acción Tendrán un doloroso castigo Eso es porque habiéndoles llegado Sus mensajeros con las pruebas claras Dijeron ¿Es que nos van a guiar simples humanos? Y se negaron a creer Y se desentendieron Y Alá prescindió de ellos Alá es rico En sí mismo alabado Los que se niegan a creer Pretenden que no van a ser devueltos a la vida Di Por el contrario Por tu Señor Que seréis levantados Y luego se osará saber lo que hicisteis Eso es simple para Alá Creez pues en Alá y en su mensajero Y en la luz que ha hecho descender Alá está perfectamente informado de lo que hacéis 107. Un saludo 1- 1- ومن 2- 2- Y 3- 3- El día en que os reúna con motivo del día de la reunión Ese será el día del desengaño Quien haya creído en Allah y haya actuado con rectitud le cubriremos sus maldades y lo haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos En ellos serán inmortales para siempre Ese es el gran triunfo Y los que se hayan negado a creer y hayan tachado de mentir a nuestros signos Esos son los compañeros del fuego Donde serán inmortales ¡Qué mal lugar de destino! Nada de lo que sobreviene es sin permiso de Allah El que crea en Allah habrá guiado su corazón Allah es conocedor de cada cosa Obedeced a Allah y obedeced al mensajero Y si dais la espalda Ciertamente a nuestro mensajero solo le incumbe transmitir con claridad Allah No hay Dios sino Él En Allah se abandonan los creyentes Vosotros que creéis Es cierto que entre vuestras esposas y hijos hay enemigos para vosotros Guardaos de ellos Pero si sois indulgentes pasáis por alto y perdonáis Es verdad que Allah es perdonador y compasivo Realmente vuestras riquezas y hijos no son sino una prueba Pero Allah tiene a su lado una enorme recompensa Así pues Temed a Allah cuanto podáis Escuchad Obedeced Y dad con sinceridad Que será para vosotros mismos Aquel que está libre de su propia avaricia Esos son los que tendrán éxito Si le hacéis un hermoso préstamo a Allah Él os lo devolverá doblado Y os perdonará Allah es agradecido Benévolo El conocedor del no visto y de lo aparente El poderoso El sabio El conocedor del no visto ¡Ayuda!